¡Sensuel! ¡Caricia! Penas me trajo el querer, penas me trajo el amarte Y ahora que te vas de pena me quieres matar Y ahora que te vas de pena me quieres matar Por tu culpa me emborracho, por tu culpa estoy tomando Es tu culpa si me muero con este dolor Es tu culpa si me muero lejos de tu amor Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón ¡Así, así! ¡Siempre arriba! ¡Falchino Palacio! ¡Y su grupo! ¡Sensuel! ¡Caricia! ¡Suscríbete! Penas me trajo el querer, penas me trajo el amarte Y ahora que te vas de pena me quieres matar Y ahora que te vas de pena me quieres matar Por tu culpa me emborracho, por tu culpa estoy tomando Es tu culpa si me muero con este dolor Es tu culpa si me muero lejos de tu amor Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón Que se vaya, pues que se vaya, que no vuelva nunca más De llegar a otro cariño que me quiera de corazón Pues que se vaya, que no vuelva nunca más Gracias